¡Suscríbete al canal! Yo me fui pensando que era el nombre de un antro muy famoso aquí, pero ahí ya me descubrieron que ya se estaban diciéndoles que por qué no les pagaban la publicidad. Pero platíquenos, ¿cómo surge el hacer este cortometraje Buscando el Green? Bueno, Buscando el Green surge por... el director de este cortometraje se encontraba pues haciendo como una repartición de despensas y en una de las reparticiones fue a una comunidad de bajos recursos a entregar despensas y se dio cuenta que en esta comunidad había pues algo muy particular que es que los niños juegan golf en el cerro. Entonces pues se sacó de onda porque pues como sabemos o tenemos como esa idea de que el golf es un deportelín y que es muy caro porque sí lo es. Ahora pues ver a los niños jugando entre nopales, piedras y la tierra y el ganado, o sea que las pelotitas se les van por ahí. Pues fue como súper raro y decidió que nos quería contar a todos y pues llevarlo a cabo a un documental para llevarlo al festival de cine. Sí, de hecho nos platicaban que lo van a estar exponiendo en este festival tan famoso en el GIF que se va a celebrar el próximo julio y pues... Oigan, estas fotos sí son de Israel, de la comunidad que está... La verdad es que mira como cuando uno quiere hacer algo, hacer las cosas... Y es un deporte. La verdad es que no hay limitantes y más que es un deporte. Sí, y usan a veces piedritas o tapitas de refresco o de lo que se encuentran ahí para ponerlo al piloto. ¡Wow! Muy bien, qué padre. Oigan, ¿y cuántos colaboraron en este cortometraje? Somos 10, 10 integrantes del crew y todos somos estudiantes de la carrera de comunicación, excepto mi compañera que es la psicóloga. Y todos somos de comunicación, entonces estamos pues ahí haciendo de todo para llevar a cabo este proyecto súper profesional que nos están ayudando pues de... Que es la plataforma en la que pues este documental va a llevar la vida, ¿no? Oye, ¿y cuánto tiempo les ha llevado el construir todo este cortometraje o ya lo terminaron o les falta por terminarlo? Pues todavía no lo terminamos, estamos en rodaje, de hecho todavía mañana nos falta grabar la fiesta que es muy importante para ellos y seguimos todavía en rodaje. Sí, empezamos desde febrero, en febrero comenzamos con todos los talleres que nos dan en el GIF y después de eso pues empezamos rodaje desde marzo, todo abril y todavía seguimos. No hemos terminado porque pues sí es muy pesado. ¿Y la comunidad es de aquí de Guanajuato capital o de allá de Irapuato? Es de Irapuato. De Irapuato. Bueno, pues dentro de ahí. Sí, está en Irapuato pero no es muy conocida, de hecho pues yo sinceramente ni siquiera la conocía, no sabía que existía y pues es algo muy extraño, ¿no? Porque algo que tú tienes en tu propia ciudad y que no la conoces. ¿Como cinco minutos o diez? Ajá. Está cinco o diez minutos de Irapuato. De la cabecera municipal. Sí, sí. Guau, ¿y ha habido patrocinadores aparte del GIF o nada más el GIF es el único que los ha apoyado? No, sí tenemos patrocinadores. Tenemos... Intermedia Estudios que nos presta el equipo de grabación. Intermedia Estudios. Sí, tenemos también a Interruptor que también nos apoyan con todo lo que es el equipo porque pues somos estudiantes entonces todavía no tenemos nada. No, y todo el equipo para grabar algo así es muy caro. Sí, es carísimo. Entonces pues tenemos el apoyo de ahí de nuestros maestros de la universidad y ellos son quienes pues nos consiguen todo eso. Perfecto. Y el objetivo del cortometraje entonces es pues mostrar esto, ¿no? Que también no importa condición social y todo, entonces este, si te gusta algo, hazlo, ¿no? Sí. Qué padre, ¿no? Hoy traemos un video para verlo. Sí, es nuestro cine minuto. Igual si nos puedes presentar tu cortometraje. Bueno, este cine minuto que trajimos es el cine minuto con el que fuimos seleccionados para pues ser de los seis finalistas de Identidad y Pertenencia. Sí, ya estuvimos en un proceso. De hecho fuimos de los 20 que fueron como seleccionados, después de esos 20 nada más seleccionan seis y pues ya estamos en las últimas. No, y la verdad es que el apoyar este tipo de talentos que comentaba, la verdad es que no nada más vienen pues sí, artistas o cineastas de aquí locales o mexicanos, sino también de otros países. Y que la verdad que felicidades, qué honor que se hayan ganado esa posición y sobre todo pues que lo vayan a ver pues personalidades, ¿no? Sí, claro. Sí, no, sí está muy padre. Pues, ¿qué te parece si nos mandas al video? Sí, pues vamos a ver nuestro cine minuto con el que fuimos seleccionados para Identidad y Pertenencia del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Hola, ¿qué tal? Yo soy José Manuel Campos Ventura y soy el director de Buscando el Green. Bienvenidos a San José de Bernalejo. Hace algunos meses, bajo la encomienda de un proyecto social, me encontré con San José de Bernalejo, una comunidad a cinco minutos de distancia de Irapuato. Después de un tiempo conviviendo con sus habitantes, me llevé la grata sorpresa de que una de las tradiciones que forman parte de la identidad del poblado es dedicarse al golf. Aunque pareciera un deporte inaccesible por sus condiciones sociales, el aspirar a ser Cádiz les da sentido de pertenencia con su tierra, más aún al saber que el mejor golfista mexicano en la actualidad es oriundo de esta comunidad. Casos como los del camarón Rodríguez y los demás sueños e historias que cuenta esta comunidad servirán de motivación para entender que solo superando las adversidades es como se puede sobresalir y hacer aquello que le da sentido a nuestras vidas. Casos como los del camarones Esas veinte nada más agarran seis y nos piden este video que es el que presentamos ahorita con el que pues vamos a... Fuimos a prensa y todo eso para que vieran de qué iba nuestra historia y así es como estamos compitiendo contra otros cinco equipos también de aquí de Guanajuato. Y pues a ver que quede para el destino pues todos están haciendo un trabajo muy bueno. Estamos llevando esto pues a un nivel profesional porque pues se trata de un festival internacional. Y de estos seis lugares van a quedar solo tres y el día del festival se va a premiar a... Fue uno y nos comentaban que el ganador se va a ir a Canes. Sí, suerte. Ojalá, suerte. Muchas suertes. Y gracias sobre todo por compartir esto con nosotros. La verdad es que nos da mucho gusto como siempre el recibir a jóvenes guanajuatenses talentosos que sobre todo nos sensibilizan para en este tema de... Recuerden que, por ejemplo, en esta comunidad donde juegan golf, donde uno normalmente y erróneamente tiene la idea de que el golf pues es la verdad, pues para... Ajá, es un juego elite. Sí. Y la verdad es que no. Entonces, la verdad es que muchas felicidades. Gracias. Mucho, mucho éxito. No se lo están moviendo por algunas redes sociales o su promocional sin el minuto. Sí, en Facebook, Twitter e Instagram estamos como buscando el green. Buscando el green. Buscando el green. Green como verde. Sí, pues muchas gracias. Oigan, pero muchísimas felicidades y de verdad que les deseamos muchísima suerte. De verdad esperamos el primer lugar que está muy, muy interesante este cuantometraje. Que ahí en esa convocción es donde vamos a ir a festejar, muchachos. Sí, a festejar. Cuando ya les dé el primer lugar, ahí vamos a festejar. Ahora sí vamos a ir a buscar este... Oigan, pero por último una pregunta. ¿Ustedes saben qué elementos califica el jurado en ese evento? ¿O ellos ahora los conozcan? Pues, en realidad es todo, ¿no? O sea, todo lo que conforma la cinematografía, que es la composición fotográfica, la historia también, que sea una historia destacable, porque hay muchas cosas que a lo mejor ya hemos escuchado. Y cuando se trata de una historia que de verdad dices, ¿qué? O sea, ¿eso existe? Ahí es también algo que hace voltear muchas cosas. Sí, ya ganaron, sí. Ojalá. Sí, hay muchos equipos con de verdad historias muy padres, pero esperamos, pues nosotros estamos dando todo de nosotros y ojalá que sí salga un resultado, pues muy padre, porque también, pues lo hacemos también por la comunidad, ¿no? Que ellos también ya están viendo que son importantes porque a lo mejor no se veían. Sí, que son tomados en cuenta. Que no están como completamente invisibles porque la comunidad casi nadie la conoce. De hecho, la parte histórica era como una parte invisible de Irapuato. ¡Guau! No, no sé. Imagínate. No, bueno, les va a ir muy bien. Igual felicítenlos a todos de equipo. No tengo duda de que va a ser un trabajo muy, muy padre y que la verdad va a valer la pena. Ojalá se tengan que ir a carlos. Oye, ya nos vuelve a traer la primicia, ¿no? De ya ganamos, nos vamos a traer. Nos trae su reconocimiento. ¿Qué les parece? Ya que haya pasado, nos invitamos. Tienen las puertas abiertas de Guanajuato Trendy para que vengan a presentarnos su cortometraje. ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo dura? Tienen una duración de 10 minutos nada más. Sí, o sea... Todo un bloque. Claro. Que de ti no me importa. Sí, pero sí, claro que sí. Muchas gracias también a ustedes. Y sobre todo su experiencia, ¿no? La experiencia de haber vivido lo de la elaboración, todo el detrás de cámara, porque no es fácil. O sea, nosotros ya nada más vemos... El compañerismo, todo lo que pasa. Claro, nosotros solo vemos el diálogo. Muchas aventuras. Muchas aventuras. Muchas aventuras. Las experiencias, las aventuras, pero pues que hay un detrás, ¿no? Todo es un trabajo en equipo y pues sobre todo la experiencia y nos vengan a platicar también del evento, ¿no? Sí, muchas gracias. Y ya sí vamos a cubrir el evento ahí. Ah, claro. Ya nos avisan. Pues muchísima suerte, chicas. De verdad que está muy, muy padre y muchas felicidades. Sí, oye, gracias por visitarnos. Y bueno, nada más para anunciar, el día de hoy, Ixbel, se estrena un programa nuevo aquí en el canal, donde nuestra compañera Fer, Mau y todo su equipo, la verdad es que van a estar estrenando todos los miércoles, todos los miércoles después de Guanajuato Trendy, este, va a estar streaming, platícanos de streaming. Streaming, así es, bueno, streaming es un programa que se estrena el día de hoy, justo ahorita después terminando su programa. Al finalizar el día de hoy. Ya, estamos haciendo presión para irnos, ya ven. Sí, ya está corriendo. No, bueno, es un programa bastante interesante para mi gusto, ¿verdad? Pues yo soy la productora, ¿cómo? No, tiene mucho contenido de interés para los jóvenes principalmente, es un programa pues algo diferente en cuanto a que quisimos tratar problemas, bueno, no problemas, más bien temas de cultura, que la mayoría de las veces cuando tú ves un programa de cultura, pues son personas adultas y a los jóvenes como que nos da huevo. O tienes el aburrido. Así es, entonces queremos ver lo cultural, pero desde un enfoque un poco diferente, entonces vamos a ver algo sobre, es el video que estamos viendo en pantalla, es el promocional, así es. Ahí está el... En este antro. Esto es lo que vamos a ver, tecnología, deportes, vida nocturna, personajes, turismo. Todos los miércoles al terminar Guanajuato Trending. Así es. Para que se queden, no le vayan a cambiar, estamos en TV Libertad. TV Libertad, así es. Y también nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Facebook como Streaming, en Instagram también Streaming TVG, y pues bueno, ahí vamos a estar subiendo los videos también a través de Facebook Live, aquí en Canal 26 obviamente, Terminando Guanajuato Trending, y bueno, también estamos en YouTube. En YouTube. El canal está así como Streaming TVG. Para que se queden al finalizar Guanajuato Trending. Y súper buena onda sus conductores, ¿eh? Yo ya tuve la oportunidad en un proyecto emprendedor muy padre. No, Mau nos ayuda también en producción. Sabes, me hubiera te sacaron. Ah, Mau, perdón. Mau nos ayudamos en producción, sí. Pero ¿cuántos conductores son? Por ahorita somos seis conductores, somos, está, sí somos bastantes. Harta producción. Me agrada, sí, me agrada mucho que somos muchos y somos diferentes, porque bueno, a veces unos no pueden, porque son muy variados. Creo que hoy voy a salir aviento por acá. Pero tenemos, sí, tenemos dos antropólogos, también vamos a ver temas de antropología. Entonces, también hay un chavo de cultura y arte. O sea, queremos que sí, yo por ejemplo no soy especialista en cultura, pero quiero hablar de cultura, entonces necesito a alguien que sepa más de este tema, ¿no? Entonces, ese es el objetivo principal de juntar tantas personas que, pues, cada quien tenga algo que aportar. Sobre todo los especialistas, ¿no? Y que sean especialistas en su área, así es. Pues ya lo saben, este, quédense con nosotros, de verdad, aquí la guapísima fue. Ya, para que no le cambien, va a ser todo Guanajuato. Ya siguen rellenando su cafecito, su cenita, vayan preparándose y queden en streaming. Y con este día nublado, la verdad es que se antoja estar bien. Sí, no salgan, quédense con nosotros. Y el día de hoy, en Facebook Live, ¿no? Sí, Facebook Live está como streaming para que nos regalen un like en la página. Y, bueno, el día de hoy, en el estreno precisamente, hay una grabación de un evento que fue hace poco, de Efecto Emprendedor, en el cual aquí mi amigo y compañero Dante estuvo presente. Entonces, también lo vamos a ver por ahí, dando una entrevista en este programa. Que nos va a hablar sobre la experiencia de lo que fue. De Efecto Emprendedor, muy padre. Y más que nada de lo de emprender. Oye, la verdad es que me hicieron sentir artista y salí en las entrevistas luego, luego. Y lo mando todo, o sea... Sí, muy padre. Pues, Fer, ¿qué te parece si te quedas con nosotros para despedir el programa? Pero antes damos lectura a las llamadas. De verdad que muchas gracias. También a ver sus comentarios que nos mandan. Sí, ahorita, fíjate, mira, muy padre. Belinda Gutiérrez dice, apoyamos a Buscando el Green. Belinda, muchas gracias por apoyarlos. Es nuestro chico de Relaciones Públicas. Ángel dice, mucha suerte, saludos y muy padre documental. Muchas gracias, Ángel. Adi, una manita arriba. Sandy, Leonides, también una manita. Gracias por vernos. Igual, ayúdenos a compartir para que más gente pueda estar viendo este minuto de... ¿Cómo? Cineminuto. Cineminuto que nos proporcionaron. También para que se den cuenta de streaming, para que lo vayan viendo. Igual también va a estar ahí en nuestra página en Facebook como Guanajuato Trendy. Y en el estudio 734-1004. Estamos para escucharlos. Y bien, las llamadas. Así es, muchísimas gracias por sus llamadas. Oigan, cabe destacar que el día de hoy íbamos a hacer la rifa de los tenis o telomites. ¿Qué les parece si las dejamos para el día viernes? Y pues nos ponemos en contacto para que sigan participando, tengan oportunidad. Recuerden que son dos tenis para dama y unos para hombre. Entonces, síganos marcando o escríbanos a la página y el día viernes haremos esta rifa. Para que no digan que se nos pasó ni nada por el estilo. Recuerden que nuestra amiga de México, Colibrí, que nos estuvo acompañando, está regalando un collar, un corbantí. Para que se metan en el like. Y los aretes a la página. Sí, así es que en México, diagonal Colibrí, en Facebook, para que ahí los busquen. Y la verdad están bien bonitos. Sí, están muy bonitos. Ya tienen ahí el regalo para mamá. Y bueno, pues las llamadas de ellos. Muchísimas gracias por sus llamadas. De Ofe, saludos. Otelo, ay, Otelo, Otelo. Ya ha contestado nuestro mensaje. Sí, ya ha contestado nuestro mensaje. Nuestro invitado del día viernes dice, sí, voy a enseñarles cómo pueden hacer sus dietas. Saludos, saludos. Muchísimas gracias. Ah, qué nos trató de decir. Oye, y también a Otelitos, un gran saludo. Que nos dijo que nos iba a estar viendo, que le gustó mucho el programa. Entonces, saludos. Y por aquí próximamente la vamos a tener. Muchas gracias por visitarnos también. Y bueno, dice Vicky, felicitaciones a Guanajuato Trendy y a la señorita Exbel por su cumpleaños. Gracias. Jessy Catello, saludos a mi cuñada y un saludo a Budi. Saludos, Jessy. Ay, Jessy. Oye, y Claudia Ortiz dice, apoyemos a Buscando el Green. Sí. ¿Sale, vale? Ahí regálenos un like, ahí que nos compartan. ¿Cómo los encuentran en redes sociales? Como Buscando el Green. Buscando el Green para que ahí le den like y apoyarlos para que ellos también puedan presentar ahí su cortometraje y poder ganar el primer lugar. Vamos por el primer lugar. Ay, vamos. Vamos. Van a ver que sí, muchachos. Sí, muchas felicidades. Sí, y muchísimas gracias. Oigan también a Jessy que siempre nos ve, ve el programa y siempre le da like. Es verdad, un saludo. De verdad, muchísimas gracias a ustedes. Y el día viernes tenemos una cita. De hecho, recuerden que fuimos a hacer la grabación del quinto Festo Cerveza Artesanal. Las vamos a tener el día viernes y también nuestro compañero Dante que también nos trae una entrevista. Anduve allá por la Paseo del Grande, allá por mis rumbos casi. Estuvimos en un festival de la danza por ser aniversario. Y bien, ahí estuvimos viendo varios tipos de bailes y estuvo muy padre. Nos recibió el director del Instituto de la Casa de la Cultura. Y bueno, ahí tenemos una breve entrevista. Pues saludo a día de viernes, que estén muy al pendiente porque todavía tenemos muchísimas más información. Y pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por visitarnos. Pero ahorita nos quedamos contigo ahí streaming. Sigue streaming, no de cambien. Bueno, pues saludos allá en casita. Gracias por vernos el día de hoy. Nos vemos el viernes y esto fue... Guanajuato Trending. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!